Pues después de la comunidad, toca bajar, subir escaleras, ascensor, que dirá esta vez. Toca visitar a alguien, no voy a decir lo que dijeron de ti en el vídeo, Gaby, pero es un hombre azul, un hombre que sabe mucho de lo que habla, un hombre que es, yo le voy a empezar a llamar el Indiana Jones, de la UBR, es el bibliotecario binario el Indiana Jones, cuando dice esto debería estar en un museo y se enfada, porque ha conseguido cosas que tienen que ser públicas y notorias para todo el mundo. Bien, pues ahí está nuestro Gaby, nuestro bibliotecario binario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Menuda presentación, creo que me iba a unir a tu equipo como amante de los puzles. Bien, pero hombre, que te llamo Indiana Jones, imagínate que hubiera dicho la veneno, he dicho Indiana Jones, no sé, bueno. Hoy me tendrías que llamar, no sé, Mortadelo, Fiedemont, Cipizape. Mortadelo y Fiedemont, Cipizape, hoy va, hoy va, hoy creo que ya sé de qué va la historia, y no lo he leído, yo creo que va. Asterix o Velix, ¿no? ¿Puedo ir por ahí? No, mentira. Hoy voy a hablar de cómics, de TVOs, pero de los que están llegando a la realidad virtual, porque bueno, las viñetas gráficas empezaron en la prensa, después pasaron a álbumes, después se convirtieron en digitales, se pueden leer en las tablets, en las aplicaciones de los móviles, que algunos incluso hasta seleccionan viñeta a viñeta para que se vean más claras. Hubo experimentos de cómics en DVD, con animaciones, con sonidos, y claro, esto tenía que llegar a la realidad virtual, sí o sí. Pero claro, ¿cómo hacemos que algo tan plano, tan 2D, como un TV o como un cómic, verlo en realidad virtual, sentirnos dentro de él, y que no sea una experiencia pasiva, digamos, aburrida? Eso es. Entonces, yo he encontrado dos ejemplos en SideQuest, la tienda alternativa al visor de Oculus, de Quest, que han optado por caminos muy diferentes, de enfocar esto de llevar el mundo plano del cómic a la realidad virtual. El primero es quizá más tradicional, no es un salto muy grande, se llama Ghost in the Machine, Ghost en plan, fantasmas, no tiene que ver con el disco de Police, y sí que tiene un poquito más que ver con Ghost in the Shell, más que nada por la estética de ciencia ficción. Y en este caso, no sé si Jorge nos lo puede mostrar, ahí estamos viendo, son viñetas con algún efecto tridimensional, en este caso lo que estamos viendo son viñetas bastante clásicas, pero poco a poco se van haciendo más virtuales, más inmersivas, usan capas de profundidad, pueden llegar incluso momentos de ser completamente tridimensionales, usan trucos de zoom para meternos más en la viñeta, por ejemplo, ahora estamos viendo como una galería, una arcada, y ahí sí que hay diferentes niveles de profundidad, que lógicamente, pues ahora en plano no se aprecian. Y la verdad, qué curioso. ¿Cuándo deja de ser cómic? Al final es lo que pasa, los puristas dirán, eso no es cómic, pero los futuristas dirán, ese es el futuro del cómic. Bueno, The Remedy tenía ese toque también así como estilo cómic, de hecho me parecía más reconocible que aquí, es como que me faltan los frames, la parte blanca de la viñeta, pero parece súper interesante. ¿Y tú eres tú el que va pasando de una viñeta a otra o se pasa automáticamente? Sí, sí, pasas tú a tu ritmo. Algunas viñetas tienen más texto que leer, otras son más visuales, y la verdad es que esta visualmente es muy impresionante, está hecha por un estudio israelí que se llama One Hansa, y se llama Ghost in the Machine, es gratuita y en site web. Qué guay. Fácil de encontrar. Y la otra es completamente diferente, es una propuesta mucho más arriesgada, en este caso se llama Fist of the Fields, como fiesta en los campos, es en blanco y negro una novela gráfica, y lo que la convierte en inmersiva es que nos sitúa, al lector, en mitad de un entorno en 360 grados, ahí podéis ver los bocadillos que podemos ampliar para leerlos mejor, hay que ir siguiendo esos bocadillos, hasta completar, digamos, toda la vuelta en 360 grados. Parece un dibujo de Esker, ¿no? Sí, 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 repito, nos lo estamos viendo en plano, pero esto tiene distintas capas también de profundidad, el coche está en un nivel, en un plano, el niño que vemos, las casas están en un segundo plano, las nubes están abajo, es decir, hay inmersión, hay tridimensionalidad, hay perspectiva, y es una manera diferente de leer un cómic, en este caso una novela gráfica, con una temática un poco más seria, y cuando terminamos, cuando damos la vuelta completamente, para pasar a la siguiente escena, lo que sería la siguiente viñeta, lo que se hace es subir o bajar, pulsando unas flechas, atravesando unas nubes, que también le hacen un efecto, pues, tridimensional, bastante inmersivo. Esta también está en SideQuest, también es gratuita, los autores son Charles Barnard, que es el que ha hecho la aplicación, y el escritor y dibujante es Sin Caremaker. Pero bueno, no. ¿Y es todo en blanco y negro, toda la experiencia? Esta es toda en blanco y negro, tiene ese toque artíno de las novelas gráficas, de una temática más seria, y la verdad es que la sensación de sentirte dentro de la viñeta está muy bien conseguida. A ver cuando empiezan a fijarse, por ejemplo, los premios a Eisner, a mí es que me gusta mucho el cómic, los premios a Eisner, a ver cuando guionistas de la talla de Grant Morrison o Garcenis se dedican a hacer una gran novela gráfica, imaginaros, wow, os imagináis un The Boys. Necesitamos que empiecen un Batman, un Spider-Man, ¿no? Necesitamos que la gente empiece a utilizar, los grandes del cómic empiecen a utilizar, porque los ejemplos que nos estás poniendo son alucinantes a nivel cómic. Y son muy diferentes, o sea, yo lo que estaba pensando es cómo uno juega a darte una escena un poco más aislada para que solamente te concentres en ese momento o en esa escena, y la otra es que todo te envuelve y que está como el fomo, ¿no? A dónde miro, que no se me vaya a perder nada, pero bueno, como es, entiendo que tienes tú también tus ritmos para poder mirarlo todo, pero me parecen como dos propuestas súper diferentes y me pregunto cuál... Son dos maneras completas. ¿A ti cuál te ha gustado más? Pues es que son tan diferentes. A mí me gusta más la segunda, la que es en blanco y negro, porque me parece más arriesgada. La primera al final es una viñeta tras otra, que es un formato más clásico de cómic. Esta segunda me parece mucho más arriesgada, pero tiene el inconveniente de que es un poco difícil de leer. Es decir, tienes que estar en una silla giratoria, es ideal, en este caso con un visor Quest, que no tiene cables, pero tienes que andar girando realmente, físicamente, que para leer un cómic tengas que darte una vuelta a 360 grados. Curioso. No deja de... Es curioso, es curioso. Es curioso. Qué bueno. Y para terminar, muy brevemente, en la tienda oficial de Oculus Quest, entre los juegos que se anuncian que van a salir próximamente, está una aplicación que se llama Sphere Tune, como la esfera de los dibujos animados, que va a incluir un catálogo de cómics en inglés, en japonés y sobre todo en coreano. Esta no la he podido probar porque todavía está en próximamente, ya llegará. Tiene pinta de ser mucho más clásica, leer viñete a viñete con algún efecto tridimensional. Bueno, pero el mundo del cómic... El coreano lo llevas, ¿no? El coreano lo se te da bien. El coreano estoy en ello. Estoy en ello. Pero bueno, el mundo del cómic se está abriendo también por el paso de la realidad virtual. Qué guay. Pues no queda otra, no queda otra que la realidad virtual se expanda por todos los artes. Todo, sí, sí, sí. Y cada cosa que toca la hace muy, muy especial y muy empática. Así que creadores, si estáis viendo alguno dibujante, algún capítulo de... Y este capítulo en particular del Bibliotecario Binario sobre cómics en la OVR, animaros y mandarlo y hacer algo porque ya os digo que dentro de poco va a haber más gente sin visor. O sea, al revés, va a haber más gente con visor que sin visor. Así que va a ser la nueva forma de poder leer los cómics de otra manera, metiéndote directamente, asomándote a la viñeta en vez de leerlo en plano. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos de aquí en siete días. También te digo, tú también estás invitado a participar en el directo si quisieras, de qué va a pasar con las Oculus Connect, qué va a pasar con las S, con lo que tú quieras. ¿Vale? Pues yo miro el pronóstico de tormentas solares y si puedo, ahí estaré. Perfecto, pues vamos hablando de aquí al lunes. Gracias. Un saludo. Un saludo.